Que linda está la mañana, es que vengo a saludarte Vienemos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día que tú naciste, hacieron todos los hombres Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, día de luz, día nos dio Levanta que de mañana, mira que ya amaneció Se lo escucha a Jerry Trázqueles ấy bonito TrázquelesIA Quisiera ser San Juan Quisiera ser San Pedro Y para venir a cantar Con la música del cielo Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Con jazmines y flores Ese día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Tienes que venimos a cantar Que suene la plaza para el cumpleañero Con jazmines y flores Que suene la plaza para el cumpleaños Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo Quieran hablar y diría Lo mucho que te amo yo Si tú me darás un beso Sería bien correspondido Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres hermosa Perfuma, la rosa Que nació para mí Y acerca en tu pecho Y abrázame que hace frío Y así serás más feliz ¿Qué bonito? Toma, compañero Y morena Y ya me despido No llame a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfuma, la rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Perfuma, la rosa Que ha nacido para mí Y acerca en tu pecho El mío Y abrázame que hace frío Y así serás más feliz Bueno, vamos, compadre Vamos a continuar Vamos a continuar con más canciones Compa Jerry Compa Luis Seguimos, continuamos Con la viejita Pero no arrugada Cómo no Festejando a mi compa 23 Continuamos Continuamos con más Continuamos con más En un camión pasajero Esos que van pa' Sonora Yo iba a cansar el consueño Cuando subió una señora Con unos ojos soneros Que me nace cantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Y pregunté que dónde era Me dijo que de magales Iba pa' la mandalera A visitar a sus padres Y ese orador Y yo platicamos muy bonito Me gusta usted para mí Y se lo arrimó un poquito Pero el santana de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea ¿Qué importancia que es la boca? De los brazos En San Río Colorado Y el cantarle a sus dos gesos Y le canto a su lindo estado Continuamos con más canciones No, 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 es que está dando esto, ¿ok? No, 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 no Para que la vale Sol, sol, ok ¿Vamos atrás? No, no, no Chele compadre, a cada rato Chele bonito, que se escuche perro Chele 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 Estoy llorando Y un gen que canta Lo que estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como niño Te busco a ti Y a cada rato miro a tu retrato Nunca de dudar Tú estás en mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se trastorienó O sea, si me estás riendo, estoy llorando Que nunca he cantado Te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como niño Te busco a ti Y a cada rato miro a tu retrato Nunca de dudar Tú estás en mí No más, compadre Vamos a continuar con más canciones Como no, compa Jerry Compa Luis Compa Solo Vino Que vino solo Seguimos Y vamos a continuar con más canciones Como no De las viejitas pero no arrugadas De las que no pasan de moda Compa Luis A respetar Chala, chala Chalo, compadre Los dos vicios No más, compadre Hoy vicios contigo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Y no al lobo de un buen caballo Y las zancas de una dama Compañero Al lobo de un buen caballo A juadera mi ranchera Y aunque me sienta muy gallo Me pierdo en unas caderas A un hueco Con un calefallo Y a una dama Lo que quiera Y lo que quiera, cabrón Lo hizo, compadre Y cuando me muera Quisiera Que con mi cuero forrara El bosque de una locura Y que los hará una dama Y así ya después de muerto Si el ser de mi alma reclama Estar entre mi dormición Mi robo de un buen caballo Y las zancas de una dama No me acompañe Rángel, rángel Y aunque me sienta muy gallo Quisiera tener una locura Y que los hará una dama Y así ya después de muerto Si el ser de mi alma reclama Estar entre mi dormición Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama No me acompañe Continuamos Vamos a continuar con más canciones Compa Luis Mi compa Salovino